El Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con la Gobernación Provincial de Puerto Plata, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, entre otras instituciones, desplegaron un amplio operativo de desinfección como parte de la estrategia que lleva a cabo en la lucha contra la pandemia del coronavirus en el país. Esto, en Puerto Plata. José Adriano Rodríguez, con los detalles. Más de 200 equipos integrados por camiones tecnológicos, camiones trompo, camiones cisterna, barredoras, camionetas y brigadas compuestas por alrededor de 300 hombres participaron en el operativo que inició en el Parque Central de la Ciudad de Puerto Plata en la lucha en contra de la propagación del COVID-19. Aquí en Puerto Plata nosotros estamos iniciando esa gran jornada con más de 150 equipos, tanto de sector público como de sector privado. Esa jornada se va a llevar a cada rincón de esta provincia durante el día de hoy. Y este mismo, este mismo o esta misma jornada será llevada a otras provincias. Las autoridades destacaron que además de los operativos de desinfección en ciudades como Puerto Plata, La Vega y otros puntos, también realizan retenes en las entradas y salidas. Se está haciendo una labor de desinfección, como se ha hecho en varias provincias a nivel nacional y estamos apoyando esta gran labor que hoy se está haciendo aquí. Independientemente de eso, usted sabe que estamos con los puestos de reten, tanto en las entradas como en las salidas de las poblaciones donde ha crecido más este gran virus. Pero así mismo no tan solo en Puerto Plata, sino también en La Vega, en los cuatro municipios que componen La Vega, también tenemos ese mismo despliegue de equipo médico. Así también como Gaspar Hernández, que pertenece a la provincia de Paya, y en todo el gran Santo Domingo Este, también tenemos esos mismos equipos médicos desplegados. Los espacios intervenidos incluyen sectores populares y residenciales, clínicas y hospitales, plazas comerciales, sucursales, bancarias, supermercados, oficinas públicas, estaciones de combustibles, restaurantes, mercados públicos y empresas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones, entre otros.